¿Qué es la conflictividad social? En las Bambas aparentemente todo está bien a partir del 30 de diciembre cuando la PSM Mirta Vázquez llegó hasta Chumbivilcas, específicamente hasta una de las comunidades en Belígue para poder solucionar el conflicto. Sin embargo, como decíamos, aparentemente todo indica, van a haber rebrotes de conflictos en las Bambas, así que cerrado no está en absoluto. Tenemos 200 conflictos sociales, no sabemos cuál va a ser la estrategia de la PSM, todavía se habla. Por ejemplo, para el Corredor Minero del Sur se habla de la creación de zonas especiales, zonas de desarrollo especial, unas especies de zonas que van a tener el enfoque de desarrollo territorial. Una propuesta que además fue promovida de la empresa minera Las Bambas y ahora, afortunadamente, es una propuesta, creemos yo, que es importante. Ha sido tomada por la PSM. Sin embargo, el día 30 se dijo muy poco de esta propuesta en Chumbivilcas. Una noticia que sin duda es alarmante y causa bastante preocupación es que, por ejemplo, el Consejo Regional, el Gobierno Regional de Ayacucho, acaba de, el año pasado ya firmó una especie de ordenanza regional en la que se pedía, lo que se hacía, se mandaba. Era la conservación de las, la protección de estas denominadas cabeceras de cuenca. Días pasados en el Dereo Oficial del Perugano ha sido promulgado, conforme a ley, esta nueva ordenanza, una ordenanza que sin duda, hackea a la minería en el sur de Ayacucho y deja, evidentemente, algunos problemas, algunas preguntas técnicas que tienen que ser resueltas por el Gobierno Regional de Ayacucho, como, por ejemplo, si, como dice en la ordenanza, se han identificado 25 cabeceras de cuenca, ¿de qué manera se han identificado? Es decir, ¿cuál es el instrumento metodológico? Sí, entendiendo, además, que el ANA, que es el organismo, que la institución encargada y rectora, de identificar las cabeceras de cuenca, no tiene un instrumento hasta el momento. Si es en el año 2013, en la ordenanza se dice claramente que en el año 2013, ¿dónde se hizo un informe de solidificación económica ecológica? Y donde se identificó a 25 cabeceras de cuenca, que nos digan a nosotros cuál es el instrumento, el marco metodológico que utilizaron, que utilizó en ese momento el Gobierno Regional de Ayacucho para poder identificar esas cabeceras de cuenca. Lo peor aún es que en la misma ordenanza, en el artículo 13, dice que la Dirección Regional de Minería, o se pone a orden a la Dirección Regional de Minería que identifique qué proyectos mineros, operaciones mineras, formales o informales o artesanales, están dentro de estas 25 cabeceras de cuenca y que tomen y determinen, y que se haga la ley, específicamente es lo que dice esta ordenanza. No sabemos qué van a pasar con las operaciones mineras de minería moderna, que deja tributación, que deja canon, que genera empleo, que genera desarrollo, que genera empleo directo para las comunidades y para los proveedores locales. No sabemos qué va a suceder con esa minería. En fin, todo esto es, empezamos un poco, aparentemente el año iba en calma, con una solución, una supuesta solución de conflicto en Las Bambas. Ahora, después de seis días viene todo esto. La próxima semana van a haber reuniones en 18 y en 19 en Chumbivilcas. En Ayacucho la cosa, como les había comentado, no está pintando bien. En Cajamarca, aparentemente, se empiezan a mover también algunas organizaciones que están en contra de la minería moderna en este país. Y por el contrario, las ONG se siguen fortaleciendo, sobre todo ONG que están, o que asusan o que promueven estas fiscalizaciones, por así decirlo, contra la minería moderna. Amigos, vamos a estar conversando con ustedes sobre ese tema en los próximos días. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.